Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras se reunirán con el de Estados Unidos el próximo viernes para tratar la crisis por el éxodo de niños migrantes no acompañados. El mandatario Otto Pérez abogará porque por encima de cualquier línea la salida del problema sea desde un ángulo humanitario y no legal luego de que el gobierno norteamericano advirtiera de que la prioridad es deportar sin importarle edad. Además, Pérez se reunirá el jueves con los congresistas norteamericanos para hablar del tema y consensuar más ayuda. En los últimos días, J. Johnson, encargado de la seguridad interna estadounidense, y Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, visitaron Guatemala con el propósito de lograr una solución a la problemática de los menores que viajan solos. De acuerdo a las estadísticas de la patrulla fronteriza, la cifra de los niños guatemaltecos que viajan sin acompañante del 2009 a la fecha aumentó en un 930%. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.